Se la pasamos al papá de Ramos y si se fijan, madre mía se regate Madre mía se regate Ronalinho, ¿de qué estás hecho papá? De verdad, tremendo jugadón de Ronalinho con pura bicicleta Chicos, por fin Konami sacó a la sonrisa del fútbol, como no a Ronaldinho Gaucho Big Time Por lo cual vamos a jugar con el jugador, ya que es de los mejores regateadores en todo el juego Y sobre todo, pues bueno, les voy a mostrar entrenamientos, ya que tengo 3 entrenamientos especiales para justamente este Ronaldinho Como pueden ver, ya está aquí en la plantilla y llega 101, madre mía, de verdad, qué chula carta El primer entrenamiento de este Ronaldinho Gaucho, como pueden ver, igual llega 101 y se entrena 8 en disparo, 5 en pase, 7 en regate, 9 en destreza y 8 en el tren inferior Y este para mí es el mejor entrenamiento de Ronaldinho, ya que sacrificamos un poquito de regate, la verdad, pero de igual manera tiene demasiado 96 de regate Y le mejoramos tanto el pase, le mejoramos la finalización que tiene 85, tiene muy buen balón parado, muy buen efecto Le mejoramos también un puntito de velocidad y sobre todo también un punto de aceleración, por lo cual de verdad le mejoramos muchas cosas Y para mí es el mejor entrenamiento para este Ronaldinho Ese es el segundo entrenamiento de Ronaldinho en donde es más veloz, igual manera llega 101 Se entrena 6 en disparo, 3 en pase, 8 en regate, 8 en destreza y 11 en el tren inferior Si se fijan, sí tiene un poquito más de regate, pero en el tema del pase apenas llega a ser aceptable Tiene un 80, también tiene un poquito menos de finalización, pero nos concentramos más en la velocidad que de 83 subo 87 Y ese es el último entrenamiento de Ronaldinho, como no, también llega 101 de media Se entrena 8 en disparo, 7 en pase, 8 en regate, 8 en destreza y 7 en el tren inferior Por lo cual si se fijan, también tiene muy buen regate, la velocidad y aceleración no lo tocamos Pero de igual manera tiene muy buena finalización, pero este Ronaldinho digamos que es más táctico Ya que tiene 84 en pase, 87 en bombeado Y pues nada, básicamente los entrenamientos son a como te adaptas jugando con Ronaldinho Ya que puede jugar tanto de media punta, de segunda punta y de extremo izquierdo Por lo cual como subcredor de juego, si es que lo vas a usar de media punta, pues mejorale más el pase O si lo vas a usar más de extremo izquierdo, mejorale el atletismo Y bueno, en habilidades de jugador la verdad es que también se me hace completo en regates Pero tiene regates que más o menos se usan como la bicicleta, el sombrero Amago por 13 giro también es muy bueno Y disparo lejano con rosca para disparar con efecto Y en habilidades adicionales yo le agregaría fácilmente un doble toque, básicamente la croqueta Otra habilidad de disparo, básicamente pasa profundidad también o sin un espíritu de lucha Yo se lo quiero ver toda la magia de Ronaldinho, por favor, a ver que tal está la carta A ver si por fin este viejo cochino, este viejo sabroso va a demostrar de lo que está hecho No mames, me salió flecha amarilla No vale madres Lo planteó el rebelde, que madre mía viejo loco Con ese matados en la MCD me va a dar problemas viejo Mira la verdad, también este Ronaldinho se me hace muy completo A lo mucho que si lo usas de extremo izquierdo, sí que le falta más finalización Mira nomás, como va a acelerar, ya le hicieron falta apenas tocando el balón Madre mía Ronaldinho, Ronaldinho Ronaldinho, Ronaldinho con esa bicicleta Madre mía Ronaldinho, lo que estás hecho Dice que la bicicleta casi ni la hago Yo sé que también el rival no me presionó tanto Pero es que la bicicleta, módulo De verdad, creo que Ronaldinho son los únicos que me gusta como la hace Y siento que es muy igual a las demás Digo, digamos que Ronaldinho es un jugador muy polivalente Aparte polivalente se me hace muy equilibrado a mi parecer Ya que tiene buena aceleración, tiene buen pase Vamos a ver el pase de Ronaldinho, que tío era para nada mal De verdad, aquí hicieron muy buenos toquetes, sale en aceleración Se la pasamos a Bellingham, tristemente a Ronaldinho Ya no está en la jugada porque pues dio el pase de la asistencia Pero al final de cuentas no terminó nada Esa aceleración de Ronaldinho Eh, Ronaldinho ocultando el balón Mágicamente, pero lástima que ese regate Está muy bueno, simplemente que hay que usarlo En debidas zonas, obviamente, y posiciones Mira cómo se mueve este viejo sabroso Mira cómo se mueve este viejo cochino Cómo acelera, cómo acelera Ronaldinho Pero es que le meten cuerpeceño, súper fácil, eh Y di que contacto físico, creo que no lo tiene tan lamentable Ese pasa el primer toque con lujo de Ronaldinho Sin ver que me gustó mucho, eso sí estuvo cool Le va a pegar con Bernardo Silva Que ya me hice la review de este Bernardo Uy, qué buena, eh, qué buena Vamos a ver todos los regates de Ronaldinho Aquí está la bicicleta, la bicicleta, la elástica Que madre mía, casi funciona con caño Acelerando Ronaldinho, también muy bueno Quiero ver ese disparo lejano con Ross Que se va metiendo, pero le meten cuerpeceño Y ah, lástima que ya no se hace nada Cómo acelera Ronaldinho, madre Mira cómo acelera ese viejo loco Mira cómo se metía, mira nomás la bicicleta Digo, la elástica, perdón Mira, medio tiempo, vamos ganando 1-0 Con golazo de Ronaldinho De verdad, tremendo jugadón Pero hasta ahorita estamos jugando leve Estamos viendo cómo se mueve Ronaldinho Tiene muy buena aceleración Se nota luego, luego muy buena agilidad también Digo, lo único que le falta para que esté súper Súper roto y completo Es una croqueta o una marselleza Ay, no mames Ronaldinho Esa no era Ay, madre mía Ronaldinho jugando en el medio campo Por una banda, pero ya deja de hacer tiempo Cabrón, hay que meter goles Porque ahora nos va a caer la contra, mi niño Y el portrón que está medio afuera, loco Uy, mames, qué tapadón, cabrón Qué tapadón, loco Ese control de Ronaldinho es súper peladísima Nos interiorizamos con una bicicleta Como no, vamos saliendo, vamos saliendo Ronaldinho arranca, Ronaldinho Ay, madre mía Pase de Ronaldinho con una bicicleta Ay, con sur del pase, qué malo Aparte, digamos que no tiene pase cruzó Por lo cual, para los centros ahí sí Ronaldinho te falla, ¿no? Porque no creo que sea para centros, obviamente Pasa el primer toque Pasa el primer toque Qué bien, se desmarca Qué bien la pasa Uy, va a ser una elástica muy buena Pero ese cuerpe de ceño, te digo Otra cosa a considerar importante Es de que tampoco tiene tanta resistencia Por lo cual, mire, ya está muertísimo Pero es obvio porque lo estamos use y use Aparte salen flecha amarilla Epa, vámonos Ay, eso es falta Me obstruyó, árbitro, por favor Vámonos Ronaldinho Ese disparo lejano Con rosca Ay, fue un poco flojo La verdad Pero bueno, final hice este partido En donde Ronaldinho apenas era el calentamiento Porque, tío, nos estamos divirtiendo Jugando con él Para ver qué tan ágil es El tema de los regates A ver si funcionan Pues la verdad yo lo vi súper bien A Ronaldinho Se desmarcaba El pase del primer toque Se nota mucho No lo vi mal en el tema del pase Ni en el tema del desmarque Ni en el tema de la finalización Simplemente que no tuvimos tanto a disparar Porque estábamos más regateando Que disparando De verdad, tremendo Jugadón de Ronaldinho Con pura bicicleta Y de zurda ahí pa' adentro Próximo partido La sonrisa del fútbol A ver qué tantas emociones Y sonrisa nos da Jugándolo de media punta A ver, Ronaldinho En la media punta Tengo mis cosas a decir Por ejemplo Vamos a ver un golesa Que pasa el primer toque Funciona muy bien Pero el pase a profundidad Es el que le falta Siento que en la media punta No tira para nada mal La verdad Pero simplemente es que le falta Habilidades de pase Para que esté súper completísimo Tenemos el pase Lo cual funciona como un jugador de hueco Básicamente aquí me da el pase Leao que finaliza muy bien Gracias a la asistencia de Ronaldinho Y yo te menciono El pase al primer toque De verdad No le va para nada mal Simplemente que le falta Una que otra habilidad de pase Te digo Si es que lo vas a usar En la media punta Aclaro Por lo cual obviamente no es malo Si lo vas a usar en la media punta De verdad no es para nada malo De hecho su estilo Juego creador de juego Le ayuda muy bien Estando en la media punta También por lo cual aquí Me da un pase Medio raro La verdad Ronaldinho Pero bueno Aquí ya me la interceptan Ronaldinho Interceptando pases Básicamente bajando A ayudar Eso no me lo voy a venir Definitivamente aquí Ronaldinho Ronaldinho Atacando Ronaldinho Atacando Ronaldinho Atacando Ronaldinho Sería como 5 loco Es una lástima que la perdió La verdad Pero tío Es que un 2 toque Lo hace falta Para que esté súper completísimo Y se lleve a todos En el pase Tampoco está para nada mal Ahí se va triangulando Con Maradona Pero se la quiero pasar A Ronaldinho Porque quiero que tanto haga su gol Es que Ronaldinho se siente ágil Mira cómo mueve el balón Mira cómo baila con el balón Y se siente súper ágil Y acelera súper bien Pero lástima Ahí se la quitaron Si usted fija Se va desmarcando Ronaldinho Madre mía Parece un jugador de huecos Mijo Madre mía Ronaldinho Madre mía Ronaldinho Con esa elástica Se anda jubilando A mis rivales De veras Me gustó Muy buena actitud Ofensía por parte De Ronaldinho Gaucho Que se desmarcó muy bien Estando en la media punta Que parecía un jugador de huecos De veras Y la finalización Mira Una chulada Ay Ronaldinho Cómo no sacas tantas sonrisas Pero te tienes que ir a la cárcel De veras Se desmarca Tiene muy buena aceleración O sea Siente muy ágil Los pases están muy buenos Que si te digo Que le falta un pas A profundidad Pero de vez en cuando Se nota Digamos que no está necesario Al menos de que lo uses De media punta Ahí si te va a hacer Muy útil esa habilidad O pasa el hueco Pero fuera de ahí Mira Una chula este jugador Y pues nada mi rival Que se sale Y te digo Ronaldinho Gaucho Desde momentos inmemorables Sacando a los rivales Próximo partido De la sonrisa del fútbol De nuevo Ahora lo vamos a probar De segunda punta Digamos que un falso No es básicamente Un segundo delantero Estando en la zona central Como pueden ver Casi casi como delantero Pero vamos a ver Cómo juega Vamos a ver Cómo se desmarca Sobre todo Yo creo que Yo creo que en esta posición Digamos que Si es bueno Pero yo creo que no tanto ¿Sabes? Yo creo que le podemos aprovechar Más por la aceleración Por las bandas Obviamente Si le va a hacer un gran favor Estando en la zona central Por lo cual Aquí me van a comer Y tremendo Lazo que metieron Fue casi un pase El primer toque Por lo cual Espero Ronaldinho Me acompañe En la jugada No me acompaña Ahí me está acompañando Me está acompañando No me acompaña Se mueve Se mira Mira qué rico se mueve Mira qué rico se mueve Tremendo tapadón Que hicieron O sea de verdad Giró súper bien Finalizó tal vez No tan bien Porque no estaba tan bien Como a dos Pero de igual manera Aquí podemos ver El buen regata Y la conservación De balón que tiene Si te fijas Ronaldinho Baja mucho No está de central Como quisiéramos Verlo para jugar Un tiki-taka Y que se mueva rápidamente Por lo cual Digamos que es una desventaja Que lo usas En esa zona mera central Como tal Porque te llega a bajar Mucho para pedirte juego Por lo cual está muy bien Aparte recordemos Que es un color de juego Por lo cual de segunda punta Creo que también se le activa El estilo juego Por lo cual es obvio Que baja a pedir juego Y nos vamos al descanso Perdiendo 1 a 0 Que digo Ronaldinho De segunda punta Justamente en la zona central Como que no va mucho A lo mucho Quizás sí que se te desmarque Y todo Porque tú lo mandas Con un pase y sigue Pero recordemos Es un color de juego Te va a llegar a bajar Para que te pida balón Aparte lo pones De segundo delantero Por lo cual No te va a funcionar Para que se desmarque Como un cazagol Golazo de Ronaldinho Tremenda elástica Viejo cochino Mira nomás Tremendo golazo Y elástica de primera Y finaliza muy bien Con disparo lejano Con Rosca El tiro colocado pues Pero como te digo Una lástima Siento que se cansa más La verdad Pero no lo estoy aprovechando Mucho de su potencial Si te soy sincero Tigo sinceramente Yo siento que casi No lo estoy aprovechando Mucho de segunda punta En zona central Como falso nueve Aclaro Porque también hay otras formaciones Donde lo pones de segunda punta Pero está bajito El delantero Por lo cual ahí Siento que si te puede ir muy bien Yo sé que la mucha gente Aquí me está explicando Ese Malini Que se lo comen muy sencillo Seportero buena tapada Tigo si te fijas Ronaldinho no se desmarca Ahí está Mira si te fijas Ahí se queda parado Se mueve un poquito Para crear juego Obviamente de este jugador Ay que buena de guardiol Ronaldinho como siempre Tigo acompañando Creando un juego Pero bueno chicos Una lástima Finaliza el partido En empate Uno a uno Y Ronaldinho Se lleva el MVP Con tremendo golazo Pero te soy sincero De segunda punta En la zona central Como un falso nueve Básicamente No me gustó No lo aprovechamos Básicamente En todo su esplendor A lo único que aprovechamos Fue su pase El primer toque Porque fuera de ahí Nada más Y aquí podemos ver El golazo De Ronaldinho Elástica La primera Y colocada Por abajo Próximo partido De esta leyenda Ronaldinho La vamos a dejar De ser muy izquierdo Porque te digo Siento que es la posición En donde se aprovecha mejor La plantilla del rival Bastante ofensiva 4-1-2-3 Mucho cuidado Con ese tridente Mira pues al final de cuentas Ya conocemos el resumen De este Ronaldinho Que te digo O sea está riquísimo De verdad Para la aceleración Básicamente Para todo Ese control de balón Muy bueno En Ronaldinho Esa aceleración Vamos a mandar Un centro Por abajo Tremendo golazo Tremenda asistencia Y pinches goles Y reales de Kona De verdad Me mandó mejor El centro De manera raso Por abajo Que bombeado Pinche Ronaldinho Viejo cochino Ya de verdad Ya retírate del fútbol Bueno ya te has retirado Por lo cual Por lo cual No mames A ese pendejo Se le fue el balón Pinche matado Tienes bloqueador Tienes interceptor Tienes todo papi ¿Por qué se te va? ¿Acaso tu tío Te chingo Me quedo el rebote Que asco De verdad Esta madre No la voy a celebrar No la voy a celebrar Porque simplemente Le quise hacer un gol Esa que para mí No va a tener Un poquito asegurado El marcador Se la pasamos al papá De Ramos Y si se fijan Madre mía Ese regate Madre mía Ese regate Ronalinho ¿De qué estás hecho papá? Tapadón Y le quede el rebote Y qué asco Bueno ya es un Tú por tú Ay Ronaldinho Te acomodaste mal Cabrón Pero como me encanta Esa elástica Hacia adentro De verdad Es muy buen regate Pero ay Ronaldinho Como la cagaste Nos vamos al descanso Y de verdad El partido está muy bueno Ronaldinho está demostrando Está acelerando Se está moviéndose Se ve muy rico Qué buen pase De Ronaldinho Obviamente Todos se lo agradecemos A Frenkie De Jong Ya que el intercepto Ah que buenísima De Leao Otra asistencia De Ronaldinho De verdad Ese pasa El primer toque Digo que le ayuda mucho Por eso Leao Aceleró Y luego metió gol Ese portero Portero ¿De qué estás hecho? No mames Pinche No hierro Mames Bájate los pinches Calzones Ay madre mía Otra vez Ronaldinho Con su elástica Invertida Bastante buena Pero siento que le falta También un poquito De potencia de tiro Pero no se nota mucho Ay Ronaldinho Inteligente Ronaldinho Inteligente Mira como regatea Como regatea Este viejo cochino De vida Nomás Como regatea Y creo que le hicieron falta Ay Ronaldinho Ya te la quitaron Tú para andar payaseando No mames Frenkie de Jong Eres malo Para finalizar Papá Muy buen jugador Pero una lástima Quítate Pendejo Trato de despejar Porque ya se va a acabar El tiempo Luego me mete en gol Finaliza el partido Chicos 4 a 2 Ganamos Y quizás Ronaldinho No se lleve el MVP Pero dio muy buenas asistencias Estuvo atacando por bandas Se desmarcaba De verdad Regatea muy bien Se mueve muy bien El MVP Se le va a Rafael Pero Ronaldinho Gaucho está bajísimo De verdad Tantas sonrisas Que nos saca este jugador Y que te digo Regatea muy bien Es un jugador En resumen Y bueno bueno Llegamos a la final De la review De Ronaldinho Gaucho Big time En conclusión Donde se aprovecha más Es de extremo izquierdo Y de media punta De segunda punta Quizás sí Pero debajo De un delantero Obviamente Porque te digo Es un creo de juego Y si lo usas únicamente A él solo Vas a tener una referencia En el ataque Justamente Y te digo La sonrisa del fútbol Nombre Acelera Tiene muy buena finalización Tiene muy buen regate Súper ágil De verdad No lo vi para nada mal A lo mucho Como te digo Agrégale un dos toques Otra habilidad de regate Obviamente O una marselleza Y un pasa profundidad Yo creo que ya Con esas dos habilidades El juego estaría Súper completísimo De verdad Y pues nada Espero te haya gustado Muchísimo el video Te hayas divertido Porque yo me la pasé Súper bien jugando Con Ronaldinho Y nos vemos en un próximo video Chau